Tesis número 4. El cristianismo y la salvación no se basan en lo que uno hace, sino en una persona a quien uno conoce. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Lección 1. Justicia. Cierta mujer compró un nuevo par de lentes de contacto. Poco tiempo después fue detenida debido a una infracción de tránsito. El oficial de policía, después de revisar su licencia de conducir, le preguntó con severidad, ¿dónde están sus lentes? Tengo contactos. A mí no me importa a quien usted conozca, debe usar sus lentes para manejar. Es indiscutible que a quien se conoce en este mundo es muy importante, y ese hecho puede producir una diferencia en la vida de una persona. Si andas en busca de trabajo y conoces al jefe de una compañía, tienes una ventaja. Si te llevan a la corte y conoces al juez, eso es una buena noticia. Si te interesa conocer a cierta persona y descubres que conoces a un amigo de ella, tienes el problema resuelto. Cuando Abraham Lincoln era el presidente de los Estados Unidos, a veces pedía a sus colaboradores que nadie le molestara. Entonces entraba en su oficina y cerraba las puertas. Los oficiales montaban guardias afuera de la puerta y a lo largo del pasillo para impedir que alguien entrara. Pero a veces, se podía ver a alguien que caminaba apresuradamente por el corredor. Pasaba resueltamente entre los guardias, abría la puerta del despacho presidencial y se dirigía directamente hasta donde se encontraba el presidente. Los guardias ni siquiera trataban de detenerlo. ¿Por qué? Porque su nombre era Todd Lincoln, el hijo del presidente. La diferencia consistía en su relación con el presidente. ¿Consideras que tu relación con Cristo es lo que hace la diferencia en tu vida espiritual? ¿Crees que el cristianismo se basa en la persona a quien se conoce? ¿O crees que depende, o crees más bien que depende de lo que uno hace? En una reunión campeste del noroeste, hace varios años el director de la revista Adventista se puso de pie y le pidió al público que contestara las siguientes preguntas. ¿Cuántos de ustedes creen que son salvos únicamente por la fe en Jesucristo? Se levantaron varias manos y se bajaron rápidamente. Luego preguntó, ¿cuántos creen que son salvos en base a sus obras? Unas cuantas manos más se levantaron con inseguridad y se bajaron rápidamente. Por último preguntó, ¿cuántos creen que son salvos por la fe en el Señor Jesucristo, sumándole sus buenas obras? Entonces la gran mayoría levantó las manos y las agitó en el aire. Entonces el predicador agregó, espero que antes de terminar el sermón de esta mañana, ustedes hayan cambiado de parecer. Y continuó su predicación, demostrando que somos salvos únicamente por la fe en Cristo y nada más. Cristo ya lo dijo, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17, 3 A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación, Venid, aprended de mí, y al ir comenzamos así la vida eterna. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. El deseo de todas las gentes, página 299 ¿Conoces al Señor? Conocer a Jesús es la base misma de la vida cristiana. Es el camino que conduce a la vida eterna. El hecho de conocer a Jesús producirá un cambio en tu estilo de vida, porque al conocerlo, amarlo y relacionarte con él, serás transformado a su imagen. La justicia es una persona, la salvación también es una persona. Tu vida eterna puede comenzar hoy mismo con Jesús. El mensaje es la base. La vida eterna puede comenzar hoy mismo con Dios. La vida eterna es la base.